Hola a todos, es tu propio favorito. ¿Cómo me llamo? Kyle, exactamente. Y este video es para principiantes. Principiantes de cero o casi cero. Si eres intermedio o avanzado, ustedes pueden ver el video. Pero por favor, no quiero comentarios diciendo ¿Por qué necesitamos este video? No entiendo. Vete al diablo, cabrón. Este video es para principiantes. Obviamente, si eres intermedio o avanzado, por favor, quiero sus comentarios constructivos, no babosos, abajo, dando sus consejos para principiantes para aprender. Voy a dar mi estrategia para principiantes que quieran aprender el inglés. Porque recibo esta pregunta mucho de estudiantes. Entonces, profe, ¿cómo puedo comenzar con el inglés? Es una buena pregunta. Voy a responder ahorita. Primera cosa que ustedes, principiantes, necesitan hacer. Aprender el vocabulario básico. Vocabulario básico. Porque necesitas entender que hay entre 625 hasta 1000 palabras más comunes que si ustedes entienden y pueden usar estas palabras, ustedes pueden, por ejemplo, leer 50% del inglés que lees. Es increíble. Y, ¿sabes cuántas palabras hay en inglés? Pues, no tengo el número frente de mí, pero si no, si soy correcto, es algo como 30 mil, aunque voy a decir entre 30 o 60 mil. Eso es mucho espacio, pero, sí, miles y miles y miles de palabras. Y solo con 1000 de esas palabras puedes entender 50% del inglés que lees. Increíble, ¿no? Entonces, aprende estas mil palabras. Y ustedes me van a preguntar, pues, profe, ¿cuáles palabras son ellos? Buena pregunta. Estaba haciendo por mucho tiempo flashcards, tarjetas electrónicas con estas palabras. Aún no he estrenado estas palabras. Tengo todo listo, pero necesito una manera de compartirlo con ustedes, y eso puede ser pesado. Pero, creo que ustedes, si ustedes buscan en línea mil palabras más comunes del inglés, ustedes pueden encontrar una lista. Y, también, si usas una aplicación como Duolingo, había otros que muchos estudiantes me han dicho, pero ellos también van a tener estas mil palabras más comunes del inglés. no en una lista de qué estoy hablando, cómo estaba hablando, pero en el curso tendrán estas palabras más comunes. Entonces, Duolingo, buena manera de aprender el vocabulario más común del inglés. Y otras cosas, no solo Duolingo, sé que hay otros, pero Duolingo, Hello English, había otros, sí. Y también, con Duolingo, y Hello Talk, y estas aplicaciones, ustedes pueden aprender Survival English. ¿Qué es Survival English? Es el inglés que necesitas para sobrevivir, si por una razón, estás perdido en Nueva York, Los Ángeles, Seattle, Vancouver, Toronto. ¿Por qué? Si tienes que hacer chichi, pues, ¿cómo vas a decir eso en inglés? Necesitas saber. Excuse me, I need to go to the bathroom. Where is the bathroom? Where is the bathroom? esta pregunta, Where is the bathroom? ¿Dónde es el baño? Es muy importante, si quieres hacer chichi, no quieres hacer chichi, en el parque, en Gringolandia. ¿Qué guacalá es eso? So, ¿so hay eso? Yeah, aquí, Basic Questions, eso es Survival English, también, escribir. He dicho eso mucho, aprender el abecedario, y cómo escribir, cosas. ¿Cómo? ¿Por qué? Cuando vas por inmigración, van a preguntarte, ¿cómo escribes cosas? Y, pues, es algo muy útil, si necesitas llenar aplicaciones, solicitudes, necesitas escribir. La pregunta más importante, de cualquier idioma que aprendes, es cómo decir, cómo se dice, en inglés decimos, How do you say? Entonces, aprende esta pregunta, para aprender más rápido. Entonces, si tienes clases del inglés, no quieres decir, Profe, ¿cómo se dice? Quieres decirlo en inglés, How do you say? Profe, How do you say this? In English. Es la pregunta más importante, que necesito saber, si eres principiante. Y, la última cosa, aprende cómo introducirte, cuando eres principiante, eso es la cosa más importante. ¿Cómo puedes presentarte, a personas nuevas, en el inglés? Hola, me llamo Kyle, soy de Canadá, y soy maestro del inglés. ¿Cómo digo eso en inglés? Hello, my name is Kyle, I'm from Canada, and I'm an English teacher. So, aprende cómo presentarte. Y, eso es número dos. Y, la última cosa es, learn the phonemes. Ustedes quizás ya han visto mis videos, sobre los tres aspectos vitales del inglés. Y, tumbao, y énfasis, es muy importante, pero si eres principiante, la cosa más importante, la primera cosa que deberías aprender, es cómo decir, los sonidos básicos del inglés. The phonemes. Y, ustedes, si no han visto, mi video, sobre el phonemic chart, eso puede introducirte, a todos los sonidos, del inglés. Hay, casi, hay, entre 40, y 50, phonemes, diferentes, en el inglés, que necesitas aprender. Y, con estos tres, ustedes pueden avanzar, de principiante, de cero, hasta, un pre-intermedio, creo. Eso es la estrategia, para principiantes. Preguntas o comentarios, abajo, por favor. Y, si eres un principiante, y, te ha gustado el video, dale un like, por favor, y, suscríbete al canal. Y, ¿qué más? Suscríbete al canal. ¿Ya dije eso? No sé. Como siempre, nos vemos, mis queridos estudiantes. Música 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 ¡Gracias!